No, todo se está revisando y crean, tengan los graduandos, tengan la seguridad que si todo ha sido correcto, eso va a tener que ser aprobado. Ahora, lo que es incorrecto va a tener que nuevamente hacerse, eso definitivamente es así. Rector, ¿y la anterior gestión ya entregó el registro o el documento? No, hasta ahora no ha entregado nada, absolutamente nada. Pero eso es preocupante, entonces, ¿qué se debe hacer? Porque no se pueden perjudicar los jóvenes. Sí, nosotros estamos haciendo todas las denuncias correspondientes ante el Poder Judicial, porque los que se han perjudicado son los estudiantes, no nosotros. Y el prestigio de la universidad está yendo al suelo, porque ellos se niegan a entregar los documentos. Pero ustedes se han elevado a algún documento, alguna carta de exhortación, tal vez. Sí, ya hemos entregado varios oficios, varias reiteraciones, y ahora estamos ya denunciando a todos ellos al Poder Judicial. ¿Incluyendo el señor Gallegos también? Porque justamente... Sí, ¿por qué ha sido el titular en su opinión? Nosotros ya estamos preparando toda la documentación para hacer entrega al Poder Judicial y se inician las investigaciones de todas las atrocidades que han hecho la autoridad. ¿Cómo están las cuentas en esos momentos? Bueno, estamos en un déficit de alrededor de 3 millones y medio que nos han dejado en deudas. Los recursos directamente recaudados lo han dilapidado. Ellos han gastado cerca de 15 millones. Se han excedido. Rector, ¿y en cuanto al año académico 2016? ¿Se tienen que ir recuperando las clases que perdieron? Sí, nosotros hemos declarado en emergencia el año académico 2016-2012. Entonces, esa emergencia implica que se tienen que tomar todas las medidas del caso para poder recuperar y que los estudiantes no sean perjudicados. ¿Para este año 2017, qué prevé? Bueno, nosotros estamos trabajando para iniciar un año académico más o menos en el mes de marzo o abril y con ese padrón de alumnos regularmente matriculados vamos a ir a las elecciones. Hay una preocupación que tienen los padres de familia. ¿Se van a incrementar las tasas educativas? No, definitivamente por ahora no. ¿Las matrículas, los certificados, todo será? Sí, la matrícula de los ingresantes va a iniciarse a partir del mes de febrero. Estamos tratando de agilizar para emitir las constancias respectivas y ellos puedan matricularse en el mes de febrero. Hasta el momento, con los docentes, ¿qué tanto se ha avanzado? Bien, con los docentes lo que hemos ganado es que ellos están llanos a colaborar, han suspendido su huelga e inclusive han suspendido sus vacaciones. Y están dispuestos a recuperar el tiempo perdido. Durante su trabajo no va a permitir la venta de separatas, no va a permitir... No, definitivamente. Ningún tipo de irregularidad se va a permitir durante mi gestión. ¿Es fácil hasta el momento el trabajo a desarrollar? No, es bien difícil. Pero no imposible. No imposible. Estamos avanzando ahí en forma correcta, estamos tratando de hacer lo mejor posible y el equipo que me está asesorando está dando las pautas para que todo vaya bien. Muy amable. Gracias. Gracias.